Asegura no se dan malos usos de vehículos oficiales y hay un mejor control con la gasolina en el ayuntamiento. La oficial mayor Marilín Rodríguez Marrufo explicó los mecanismos de verificación y los filtros que se están usando para evitar que se den malos usos con cualquier tipo de vehículo al servicio del ayuntamiento. Se está implementando un nuevo control, que de hecho me comentan ya se había llevado tiempo atrás, en cuanto a bitácoras. Que en cuanto a los vehículos oficiales, las personas que utilicen un tipo de vehículo así, se maneje por bitácora. Que ellos cuando es su horario de trabajo, se les da el vehículo oficial, firman y cuando termina su horario de trabajo, ellos deben de volver a firmar en una bitácora para de ese modo llevar un control del horario. Eso se está implementando para lo que tú comentabas precisamente, para evitar que a todas horas o a horas que no son de trabajo, más que nada, se estén utilizando los vehículos oficiales. Que eso ya también es un poquito de responsabilidad de cada director, ¿no? Cada director está tomando muy en serio, de verdad, esa responsabilidad, esa encomienda que tienen como jefes de su área, de su dirección, ¿no? Y definitivamente siento que sí están apoyándonos en ese aspecto, ¿no? Con la implementación de las bitácoras que te comento. Ase mismo dijo que son similares los candados que se aplican para el control de la gasolina, señalando que hasta el momento no se han detectado alguna situación anómala con el uso de vehículos o de gasolinas. En el caso de las gasolinas es más o menos el mismo candado que se le está poniendo en la gasolinera. Cuando carga un vehículo oficial, sí, está muy controlado porque igual se maneja por bitácora. No puede cargar un carro que no sea oficial, puesto que no está registrado en la bitácora. Y la persona que lleva, que está conduciendo el vehículo oficial y que carga la gasolina en el vehículo, tiene que firmar, ¿sí? Entonces, una vez que sale el vehículo de la gasolinera, también hemos comentado con todos los directores a los que tienen vehículos oficiales y se les da el apoyo a ese vehículo, que también ya es responsabilidad un poquito de ellos, y ellos por supuesto la asumen con total seriedad, ¿no? De vigilar que si, bueno, tienen el tanque, se les llenó el tanque, por ejemplo, para una semana, ¿no? Ya sabemos que debe de durar una semana. Entonces, si se acabó la gasolina antes, pues algo está pasando, ¿no? Y es un foco rojo que está prendiendo por allá, ¿no? Además, en oficialía tenemos el control en cuanto a lo mismo que te comentaba. Si sabemos que un tanque le da para tres o cuatro días, dependiendo del movimiento que tenga como vehículo oficial, y de repente nos reportan en la gasolinera que ese mismo vehículo quiere cargar antes de tiempo, y es un foco rojo también para nosotros, entonces se les niega totalmente ese servicio, a menos que exista una llamada del director en turno, que nos sale y nos explique qué sucedió con ese vehículo. Finalmente aclaró que está muy pendiente de cumplir con los pagos a gasolineras para no desabastecer a patrullas principalmente, y se queden sin operar, como sucedía en administración pasada. Te comento que no lo hemos detectado, que de hecho el consumo de la gasolina no se ha incrementado. O sea, digamos que en cuanto al... hemos hecho comparativos con el trienio pasado, y hemos visto que no se ha incrementado la gasolina, a pesar de que ha subido el precio de la gasolina, un poco, hubo un aumento. En oficial hemos estado muy pendientes y muy... de que esto no suceda, de que no se nos quede ninguna patrulla parada por falta de combustible, que el director de seguridad pública con toda su gente pueda realizar su trabajo. Entonces sí, para mí es un tema vital prácticamente, y sí le he dado mucha importancia a esto, de que seguridad pública pueda cumplir con su trabajo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Backup, informó Ricardo Méndez.